A través de la señal de Telever Esteban Pérez en la cámara, su servidor Jaime Gutiérrez Nos encontramos señoras y señores en la fototeca de la ciudad Cultura, arte, la abandonamos un poco, la retomamos nuevamente Aquí en Vuelve a la Vida, que en el sureste hay acántaros, cantidades, toneladas, kilos de arte y cultura Y bueno, el motivo de esta exposición pictórica es porque es una exclusiva Esta exposición se está montando, la presentación ante todos los medios Y toda la gente, y toda la gente que le importa y le interesa esta exposición Es hasta el día jueves, las cámaras de Vuelve a la Vida Tienen la exclusiva de esta exposición y para este tal efecto Está aquí Talina Montiel, que es encargada aquí de la fototeca de Veracruz Muy buenos días Talina ¿Es cierto o falso? Porque luego no me creen en el programa ¿Qué es cierto o falso? Bueno, vamos por parte De que esto se está montando apenas, de que somos la exclusiva Que nadie lo puede ver hasta el día jueves, ¿cierto? ¿O falso? Súper cierto De hecho, muchas gracias por haber venido Esto es apenas un adelanto de todo lo que van a ver de esta exposición Que se llama De Dentro Hacia Afuera Que es de un fotógrafo holandés Que lleva alrededor de 50 años viviendo en el país Y presentamos la retrospectiva de 60 años de su trabajo fotográfico Maravilloso, más mexicano que holandés Con hijos holandeses, radicando en la capital del país Háblanos porque es un señor que está, que vive 96 años 92 años Y que va a estar presente en esta apertura El fotógrafo de todo esto que está viendo usted a través de la pantalla De Vuelve a la Vida A ver, enamorado de México, ¿por qué? Porque ve en cualquier parte del mundo algo de México Sí, o sea, básicamente aquí lo que vamos a ver son muchos Méxicos en uno solo Con imágenes de paisajes industriales, paisajes urbanos, comunidades Los múltiples viajes que ha hecho dentro y fuera del país Y cómo es que él a través de sus fotos se ha enamorado de México Espectacular, vaya retratos A mí me llamó poderosamente la atención, Talina, por acá mi estimado Esteban Pérez Que me auxilie que lo traigo como loco Esta postal es emblemática, emblemática de México Emblemática de Ciudad de México, de cualquier parte Creo que son periódicos, la bicicleta y dos personas Espectacular esta foto, ¿no? Así es, de hecho es muy de los 70's y así como esta postal podemos ver otras Lo cual quiere decir que vamos a hacer un recorrido en el tiempo Desde los 70's, 80's, 90's por diferentes partes del país Muy bien, por acá hay una foto de unas... Saludos a Memo González Moeno Saludos cordiales y bueno, el pan rico y delicioso no puede faltar Y así como estas varias opciones ¡Hombre! Aquí que puedes decirme que esto es espectacular Claro, es Xochimilco y cómo se ha venido transformando en los últimos años Muy bien, bueno pues Las puertas estarán abiertas a partir de cuando? La entrada totalmente gratis Los invitamos a la inauguración este jueves a las 6 de la tarde También vamos a inaugurar otra exposición que se llama Colash, Colash, Colash y Nicolash Colash, Colash, Colash de mi Colash Así se va a llamar y esa está en la sala de abajo Entonces tenemos doble inauguración, entrada libre, son más que bienvenidos Muy bien chicas, ¿qué les parece? Regresó cámaras y micrófono del estudio Esteban Pérez Me auxilia la cámara Jaime Gutiérrez Esta espectacular art y cultura sobre en el sureste mexicano Y lo puedes ver solo y únicamente aquí En exclusiva, antes que nadie A través de Vuelve a la Vida